Uy, está ambientando el cabello de azul Admito que se le ve un poco dañado Vamos a ver como es el resultado final Le está poniendo azul arriba, ajá Amiga, ajá, ajá Uy, luego se va a poner un azul como más claro Es así como el degradado de azul Me encanta cuando hacen eso, cuando le ponen como de un color oscuro No más claro, pero es el mismo color Es el mismo color, solo un tono diferente Uy, se ve muy cool Y cuando le pasa el cepillo de cisco para que se difumine El color Miren como queda, ok, le quedó hermoso Y te ve súper bien Se ve súper saludable, se ve súper brillante Soy solo yo O sea, súper satisfactorio cuando hace así como que Me encanta Hermosa, mami, quédate bella Bellísima, tus pelos azules Envidia te fortalece Hola, así que hoy, amorcitos Hoy vamos a estar viendo transformaciones de cabello Increíbles A mí me encanta ver transformaciones de cabello Es así como Lo que nunca tendré Un cabello fabuloso Y hemos hecho muchos de estos videos, amorcitos Que pueden ir a ver Para que vean las cosas increíbles Que la gente se hace con su cabello Y si les gusta este video No olviden dar laditos arriba Y también suscribirse al canal Hacer clic ahí abajito Pero sí, amorcitos, por ahora Vamos a comenzar Uy, aquí tienen toda la mezcla de colores Yo no sé nada de estas cosas Este líquido Para que se fije bien el color Le van a pintar Pero amiga, no lo vas con tanto amor Te haciéndole como que Cualquier cosa Pues, no sé con la esponja Pero amiga Supongo que es más sencilla Cuando tiene como que Muy poquito cabello ¿Qué es eso? Parece que lo hizo sin ganas No Ella parece como una nieve O como en Venezuela Llamaríamos un raspado Así como que Saben esos que son como Hielo Y le ponen así colores por encima Y queda súper delicioso O no sé si es que soy yo Que todo lo intento comparar con comida No sé, amiga Yo pediría reembolso Siento que no te lo hicieron con ganas Pusieron como que Ay, una raya aquí Una raya allá Fin Ya, listo Me puedo ir para mi casa Gracias Uh, ok Esta está así como que Ajá Muy básica, amiga Básica Ah, pero le están poniendo Extensión de pelo No sé si la Rapunzel Extensiones y tinte Aquí, mi amor Aquí hay presupuesto Porque si yo te hace esas dos cosas Uno ya sabe Eso es costoso Guau Le están poniendo de rojo Ay, se parece como a mi vestido Así como con naranja y amarillo Ok, bien Buen proceso Ajá, ajá Viene como le quedó Se ve demasiado hermoso ¿Cómo les queda tan saludable? Yo no me puedo hacer literalmente nada en el pelo Porque me queda como fracaso Ay, ese de las puntitas Es como más amarillo Así como más claro Lo amé Señora ¿Cómo hace? Alguien explíqueme A esta persona Le están pintando también como morado Ah, y luego le están haciendo como esas rayitas así de colores El arco iris Pues, miren esa dedicación a ese arte Y miren la cara de esa señora Ella está ahí así con la cabeza para adelante Y todos los pelos así Imagínense la tensión en el cuello Mientras te hacen esta cuestión Ella está ahí como una sonrisa Pero es una sonrisa que se ve sufrida Y se lo hicieron en varios pedazos de pelo No, amiga Qué hermoso Me encantó Parece como que tuviera así como Que le estuviera pegando Como un destello de luz en la cabeza Y así como Mira como brilla Mi cabeza brilla más que tu futuro Quedó increíble Lo amo ¿Cómo hacen? Para que esos colores sean así Tan resplandecientes Uno como que guau Cegada por la cabellera Esta señora Increíble Valió la pena toda tu tortícolis, amiga Y esta chica Uh, cabello corto Me encanta el cabello corto Y ahora va a tomar todos estos tonos El azul No sé Ajá La mezcla Ella se va a hacer su mezcla personalizada Me da curiosidad A ver cómo le va a quedar Porque ella no tiene el cabello Como súper claro Y siento que cuando tienes cabello oscuro Es más difícil que te tome el color Este es una cosa Este es hecho en casa Muy bien Me gusta No tienes que pasar horas ahí O gastar mucho dinero Sino que lo puedes hacer tú mismo Está poniendo Uh, ahora está poniendo verde Ay, me encanta ese verde ¡Ah! Miren cómo le quedó Pero ya va Eso se hizo ella misma Amiga ¿Cómo te sacaste el cabello así? ¡Enséñame! Le quedó hermoso Esa chica tiene cabello Ay, no Aburrido ¡Oh! No te crees Esa es la transformación Que le hicieron Fue de marrón A literalmente Todos los colores Del arco iris Tiene azul Tiene verde Tiene amarillo Parece como un resaltador Miren qué diferencia Dios mío ¿Cuántas horas Pudo haber tomado De hacer eso? Señora Quedó de impacto Oh Dios ¿Qué cabello está...? ¿Se lo va a cortar? Espero que lo done ¡Ah! Miren cómo le cortaron el cabello Y aparte a teñir ¡Ah! Esto sí que es un look extremo Transformación completa ¡Ah! Miren Quedó con el pelo blanco Y ahora se lo va a poner como ¡Ah! ¡Wow! Mis respetos Te admiro ¡Ay! Dios mío Mira cuánta gente necesaria Para hacer esta transformación ¡Ah! Literal otra persona Miren Le quedó el pelo corto Y como rojo Ya No la reconozco Yo creo que literal En la recepción Cuando ella sale Dicen ¿Y esta quién es? Ella no entró Nunca ¿Qué pasó aquí? Estuvo muy cool ¡Uh! Este está vacío Morado Rosado Me encanta Esa es mi combinación favorita ¡Uh! Ah no Pero le pusieron también arco iris Por todos lados Imagínense Tener que retucarse ese tinte Cada vez que se lo tiene que retocar Que será como que Cada dos semanas Estar ahí horas y horas Y horas Eso es demasiada De verdad Demasiada dedicación a la cabellera Amiga te admiro ¡Wow! Miren cómo quedó Todos los colores Pero tiene un pedacito aquí Ah ok Yo sé como que Le van a dejar ese pedacito sin color Porque no le hagan eso No por favor Pobrecita ¡Wow! Miren cómo quedó ¡Uh! Me encanta la parte de arriba La parte Como esta parte Este pedazo de arriba Que es morado Hacia rosado Me parece que se ve espectacular Pero después abajo Como que se confundieron Como que ¿Por qué les pusieron todos esos colores? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Todo iba bien Y después dijeron Ah por si acaso Vamos a agregar más cosas No No A veces menos es más Amigos Hay que mantener la calma Eso parece una peluca No me da que era peluca Yo caigo Cuando son peluca Y yo Ay pero parece que así Como que es una persona Que se queda quieta mucho tiempo Dios mío Amiga Amiga Ya ya La cuarentena Ya Pegó Pegó Es momento de visitar Ya la peluquería Estaba como Wow Y esta es la transformación Estos son los pelos Noche a la mañana Wow Ya Versión mejorada Cuando estás con tu ex Versus Ya cuando lo dejas Cuando estás liberada Cuando eres una mujer libre Y empoderada Bien Muy bien Con buena melena Ese está cool Es como con colores pasteles Siento que usualmente No vemos tonos pasteles Normalmente son como más brillantes Y la verdad me gusta Me gusta como la onda pastel Siento que es algo que me gustaría tener Si a quien nunca lo voy a tener Pero me gustaría tenerlo Aquí es de este look Con cabello corto No si transformada Nada más pueden ponérselo así de blanco Ya se ve como demasiado distinto Ay la van a hacer No si la Sonic Pues ya Ajá Wow Aquí literal es como que Toman una brocha Y se ponen a pintar así Las artistas Dios mío Mira ¿Qué te están haciendo? Ay Explíqueme Siento que esta gente está muy confundida No No ¿Qué es eso? Esto pudo ser algo bien Esto pudo ser una relación hermosa Pacífica Así bien bonita Con tus diseños Pero ¿Qué es eso? El resultado final es como ¿Qué pasó aquí? No, no Hay que ir a otro peluquero Hay que pedir dinero de vuelta Por favor No regreses con esa gente No te conviene Te lo estoy diciendo Es que siento que esto fue como Expectativa versus realidad Como que ya fue con una foto Y le dijo Amé esto Y salió Y no entendió nada Como que no se parecía Pero ni lo más mínimo a la foto Más o menos como nuestro video De las compras online De lo que la gente espera Y lo que recibe Que no se parece a lo absoluto Es esto Es imposible que esta señora De verdad Estuviera pidiendo Que le hicieran esa cosa En su cabeza ¿Por qué? Ahí está Le están poniendo como gris En la cabeza Amiga gris Y tiene Ah no Y el color es un spray Es que cada vez tiene Unas técnicas más avanzadas Les digo Aquí literal Y eso pinta Ah, no, el papel, el papel es lo que te va a ayudar Ahí se ve bastante colorido O sea, como colores pasteles, que está cool también ¡Quedó hermoso! Y hasta el gris arriba no se ve mal Siento que se ve como que la ayuda así como ¡Está cool! ¡Quedó demasiado bien! ¿Y esta qué le están haciendo aquí? Ahí está, minga, la van a transformar Dios, di adiós a tu cabello Se lo va a empezar Ok, teñir, ajá Ah, no, sí, la que va a recibir así como unas ondas electromagnéticas ¿Y qué es esto? ¿Eso será para que se le hidrate el cabello? Ese cambio de look ni siquiera fue tan extremo ¿Fue necesario hacer toda esa cuestión? ¿Todo eso pelo? ¿Todo esa cosa? Siento que creo que le hicieron un poco hurtar el pelo Ni siquiera veo una gran transformación Me siento estafada Aquí tenemos un lienzo en blanco Literalmente, porque el cabello se ve súper blanco Así queda mejor el color Vamos a poner amarillo Ay, Dios mío, tengo miedo Ay, van a hacer la rayita esa de color Esas rayitas se ven bien cool Pero siento que de verdad tardan demasiado tiempo Supongo yo que tardan demasiado tiempo Nunca me he hecho nada así ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Señora, usted claramente tenía demasiado tiempo libre Y demasiado dinero que podía utilizar en cualquier tontería ¿Qué es eso? Esa transformación se ve que es bien costosa Eso se ve que sale caro Porque te hicieron rayita y rayita y rayita y rayita Pasé a tener la mitad de la cabeza ¿Qué? Alguien explíqueme Este no lo entendí No comprendo Y yo con mi pelito negro y ya así súper aburrido Igual voy a emitir mi opinión No comprendo Esta es mi opinión ¿Por qué me haces esto? Sufro Oh, Dios Miren lo rizado No me gusta tampoco rizado Yo pensaba que rizado tal vez iba a ser mejor Pero creo que fue peor Ya, hay que dejar de tener tanto tiempo libre Por favor, encuentre un hobby Ya, para, para Es momento de parar Si te has hecho estas cosas en la cabeza Ya, ya, ya Tienes que decir Ok Porque te pueden hacer tantas cosas bonitas y creativas Ese, no sé Bueno, entre gustos y colores Personalmente No es ni mi gusto ni mi color Uh, a retocar esas raíces Mami Ya es necesario Sí Se las pusieron y hablan Ay, mira Le echan el tinte así literal en la cabeza Está una nueva técnica Ahora se va a poner rojo Pero se veía tan bonito en azul Y verde A veces la gente se aburre Empieza como Se ponen como muy creativos Esperen, no Ese resultado final Wow Se ve increíble Me siento demasiado mal por juzgarla Eso quedó súper bien ¿Qué me pasa? Ven, por eso es que uno puede juzgar Por las apariencias Hay que esperar el resultado final Cuando yo vi que esa mujer estaba poniendo rojo Dije, no, no, no Pero se ve increíble Porque era como rosa más bien Y como que se mezcla súper bien Me pasé No, no, no No la debí juzgar Por eso uno no puede juzgar No, sí El cabello que brilla en la oscuridad Wow Esto ya es otro nivel Es como que la tecnología de verdad Ha llegado tan allá Que los cabellos brillan en la oscuridad Esto lo veo como útil para muchas cosas Por ejemplo Si tú te pierdes de noche Así ya te encuentras bien fácil O tal vez si tienes miedo a la oscuridad Tú simplemente tienes tu cabello que brilla el sol Y estás así como tú La linterna personal Aquí otra Ya, a retocar esas raíces Literal se lo están echando así Bueno, supongo que Yo si tuviera que teñir el cabello Lo haría así La forma floja Uy, este morado se ve hermoso ¿Pero qué están haciendo? Ahora también rayas de colores Siento que esta también va a salir así como Con demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo Otra raya azul No sé Siento que me Sí me gusta Me gusta En verdad Sí, está cool Está cool Ven, no la puedo juzgar Porque juzgué Juzgué Se ve súper, súper cool Me gusta mucho Me recuerda como a un algodón de azúcar Me probó a comerme este cabello A mí siempre me probó a comerme todo Por si todos ¿Y ustedes saben eso? Uy, esta cabellera Amiga ya A la peluquería Directo Ella también le están poniendo como gris ¿Será que este es el nuevo color de la moda? El gris Ay, el spray Wow Quiero que me hagan esa técnica Siento que esa técnica de spray solamente funciona Si tienes el cabello como muy, muy claro Porque da colores pasteles Ahí parece como una acuarela de un niño de kinder ¡Miren qué bonito! Quedó hermoso Le quedó hermoso Bien, buena acuarela Pero sí, aborcitos Muchísimas gracias por mirarnos Nos vemos en el próximo besos Chao